Monarca, la serie de Netflix producida por Salma Hayek y protagonizada por Irene Azuela, Osvaldo Benavides, Juan Manuel Bernal y Rosa María Bianchi, pretende ser una ventana al mundo del México moderno con la complejidad de las relaciones familiares, afirmó el elenco en conferencia de prensa. Y esta serie tiene eso, tiene el drama interno de nuestros personajes y todo lo que les pasa por el hecho de que el patriarca cede la compañía, entre la pugna, entre el núcleo familiar y ver las implicaciones que tienen a nivel nacional, por el poder tan arraigado que tiene esta familia. Vamos a retratar un México contemporáneo, escenarios espectaculares. Tenemos todo lo que es las haciendas de tequila, el enequén, escenarios maravillosos. Yo creo que al espectador del mundo le puede aprender a ver la serie, ya nada más por eso. Y además tenemos, creo, una gran historia, un drama familiar. Partimos de una familia que se ama profundamente. Donde se ven diferentes posturas frente a una realidad. Está el que quiere sacar adelante el negocio corrompiéndose hasta el final y el que no, y el que dice no voy con la corrupción, no me importa si el negocio se va a pique, pero no me voy a corromper. Entonces tenemos como las diferentes visiones o versiones de lo que somos los mexicanos. Según la protagonista de la serie, en el proyecto predomina la participación femenina en escena y detrás de cámaras. Pues Ana María es la hermana del medio, es la hermana que decide justamente no ser parte de este emporio, de estas prácticas que ella ve durante toda su vida, que no le gustan, que no van con ella. Uno de los obstáculos con los que se va a presentar mi personaje es justamente ese, el de introducirse a un mundo que es absolutamente masculino. Y bueno, pues tuvimos a una gran directora dirigiendo tres capítulos, que es Natalia Beristain y muchas mujeres dentro del crew, además. De acuerdo con Salma Hayek, al producir esta serie se encontró un México muy distinto en materia de discriminación y machismo. Yo sí tuve unas experiencias donde traté de hacer cosas en México y sí sentía, aunque yo ya tenía una carrera importante fuera de México, cierto machismo tratando de levantar una película en específico en México, como mujer, como productora. Y creo que el país ha avanzado muchísimo porque sentí una gran diferencia esta vez que venimos. Como esta serie que no entró en Estados Unidos, tratamos de hacer muchas otras cosas también que reflejaban a México de una forma especial, como lo hicimos con Frida, o como lo hicimos un poco con Oblivetti, aunque fuera una mexicana americana. Y tratamos de traer más cosas a producir a México. Y lo que pasa es que no, no, las compraban, ¿eh? Porque si las compran dicen, ah, miren, estamos apoyando a los latinos, pero no las metían al aire. Me gustaría que las personas de los demás países se identificaran con nuestros personajes y que después se dieran cuenta de que, ah, mira, son mexicanos. Con las situaciones y que digan, ah, mira, y son mexicanos. Y es México. Porque esto nos conecta más con el resto del mundo y nos hace más fuertes y más presentes en el resto del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!